Acá tienen cautiverio, que tiene seis años, a cumplir. Tiene su machito, se mide dos metros diez acá. Se alimenta de pura que es pescado, le dan comer tres veces al día. Guayrín. 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 Sale. Basato de sábado y domingo le sacan con un pescado, si no hay que decir que hasta el medio cuerpo sale. Se para, quiere decir, con un pescado, se alimenta de pescado. Y si a ti le hacen jugación, quiere decir, cuando es inteligente, cuando tú le mandas una piedra al medio, te entre. Se devuelve la piedra. Guayrín. Guayrín, sale. Guayrín. Guayrín. Grande, ¿sí? Guayrín. Aquí dos metros y diez se caiga. Guayrín. Guayrín. Esa es la piedra. ¿Vení? Guayrín. Es la pequeña. Sí. Una piedra más grande. Esa es la parte muy grande. Y al otro lado que tiene, su ojo o está cortado? Ahí. Esos señores podan que la boca podan que se respire, el animal podan que se bota ahí, no se va, no empezan a respirar. Y de acá es el ojito, el más chiquitito. Pero pues su ojito del otro lado. El ojito está en la parte de acá, sí. Ah, ya.